Caí Caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Caí Caí Por la madrugada Como me huele al sal Caí Caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan Y en muerta luna Con su vestido borda de espuma Caí Cuando podré regresar Encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas Sirven por tango Por fin ver a mi gente Por fin beberé Caí del mentidero Muero por él Yo quiero volver Caí Por la madrugada Como me huele al sal Mi Y Y Pa' nosotros dos Tengo a mi ¡Cai! Por perdón Y a los que se preguntan ¿Qué es lo que tiene ser rito? Niña Caí Se bebe el sol, cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa tan morena Caí cuando tú estás, de qué me vale amar el mar Caí, caí, cuando anochece que tú te duermes Que yo te miro y a ti te pierdes Caí, cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirve por tango Ver a mi gente por fin beberé Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver Y caí por la madrugada Como me huela sal, mi caballo Pa' nosotros dos, tengo a mi caballo Perdón, hay de los que se preguntan Se bebe el sol, cae en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa tan morena Caí, cuando no puedes ver el sol Pa' nosotros dos, tengo a mi caballo Gracias por ver el video